Y aunque tú me has estado llevando, y aunque tú has muerto mi misión, el hombre te maldeciste con tu chocón, y en mi sueño te con, 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 y en mi sueño te con. Si tu chocon es evitar que te ven, cuando tú has muerto mi vida, En el ámbito de Dios Gracias.